¡Hola! Nosotros estamos trabajando sobre la República Checa y esta es su capital. Hoy os vamos a hablar de qué es la República Checa y su bandera. La República Checa, también llamada Chequia, es un país soberano de Europa Central, limitada por Alemania al oeste, con Alemania con Austria al sur, con Eslovaquia al este y con Polonia al sur. El Estado Checo, antes conocido como el Reino de Bohemia, se formó en el siglo IX, después de Cristo, como un pequeño bucado en torno a Praga. La bandera de la República Checa está formada por dos fragmentos horizontales, igual de anchura, siendo de color blanco en la parte superior y de color rojo en la parte inferior y con un triángulo isósceles de color azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Adiós! ¡Gracias!